Música Buenas tardes y bienvenidos a la entrevista del día aquí en Lanzarote Televisión. Hoy les recomiendo que se queden con nosotros si les gusta el pádel. Hoy vamos a aprovechar a una de las personas que en Lanzarote quizás más sepa de pádel. Él es Chechu Herrero, entrenador nacional, ha sido integrante de la selección española y sobre todo conoció los orígenes y también el presente del pádel. Vamos a aprovechar su sapiencia para ir conociendo también un poco el recorrido de este deporte a lo largo de las últimas décadas y más filas. Pasamos a hablar con Chechu Herrero. ¿Cómo estás, Chechu? Pues muy bien, Andrés. Muchas gracias por haberme invitado aquí a tu casa y encantado. Encantado, ¿no? Pues lo que decía, digo, hemos hablado miles de veces de pádel tú y yo, la verdad que de la gente que yo creo que apostó por un deporte que ahora es fácil decir que el pádel era popular, pero en tus inicios, ¿cómo era? Bueno, ¿sabes qué pasa? Los inicios eran muy restrictivos, muy poca gente jugábamos, éramos una familia, pero yo siempre he visto un deporte de futuro en el pádel y por eso aposté por él. Podía haber elegido en el tenis que también había jugado, pero el pádel me atrajo más y al final creo que me ha dado la razón. Claro que sí. Vamos a ver ahora una fotografía porque el pádel tiene hasta su propio inventor. Para que la gente que no sepa mucho del pádel, para que nos indiques un poco, pues en este caso, ¿quién es este señor? Pues mira, fíjate, esta foto es entrañable. Es don Enrique Corcuera, es un empresario mexicano y aparece ahí con una pala Markraft. Esa marca se podía comprar en Estados Unidos, nosotros la importábamos de Estados Unidos. Y según tengo entendido, porque ya sabéis que siempre hay un poquitín de rumorología... Y de leyenda, ¿no? Y de leyenda. Sí, de cómo se... Tenía una pista de tenis él, no creo que fue en Acapulco, y entonces era una pista que la tenía abandonada de tenis y se le fue metiendo la vegetación, la vegetación, y al final para evitar esa vegetación le puso unos muritos y solía jugar sus partiditos de mini tenis, pues con, por ejemplo, con don Jorge Jochenlohe, que en paz descanse, que ese fue el que lo trajo a España a través de Marbella. Sí, el hombre fuerte en Marbella. Exacto, eran muy amigos. Claro, porque ahí en este caso hay un pádel tenis americano, ¿no? Con un short tenis que le llaman... Exactamente. Y las raquetas se las trajo de ahí. Exactamente, es que él se llamaba Plataform, Plataform Tennis. Es una especie de tenis en pequeñito y las palas eran unas palas. Esa pala, de todas formas, parece que es una tontería, pero su día valía veintitantas mil pesetas, ¿eh? ¿En serio? Sí, en serio, o sea, eran especiales de la marca Marcraf, y entonces, bueno, pues no es una pala cualquiera. Y se utilizaban para Plataform en Estados Unidos. Vale. Entonces, él... Sí, sí, él lo adapta. Dijo, lo adapta, él lo adapta. Vale, lo que estabas diciendo, él tiene amistad con Alfonso de Jonenjole, que nunca lo sé. Jógenlo, ¿eh? Sí. Y él se lo lleva al Marbella Club, a Marbella. ¿Cómo se expande el pádel y cómo te llega a ti también? Pues bien, se expande. A nivel de Sudamérica se expande porque había muchos jugadores de polo argentinos que venían a jugar a Soto Grande y que van a Soto Grande, pero en aquel momento Soto Grande, bueno, pues es aburrido, donde se van a estar con la gente, a sociabilizar, es en Marbella. Y empiezan a ver esos jugadores de polo, o mire, que hay un deporte que es un tenis pequeño, que es divertido. Y entonces, esos jugadores de polo lo promocionan a Argentina y a Uruguay. Y en España, pues había mucha gente de Madrid y de Bilbao que veraneaban en Marbella. Lo prueban, dicen, ¿qué deporte más divertido? Pero yo cuando llego a Madrid o llego a Bilbao, en invierno no puedo jugar. ¿Qué hago? Como son gente que tiene cierto poder adquisitivo, están en clubes bastante selectivos, proponen a sus clubes en espacios que el club les sobra, proponen hacer unas pistas, las financian ellos. Y a mí me llega porque yo había jugado al tenis y, claro, al jugar muy poca gente, cuando faltaba uno, pues no tenían partido. Entonces, oye, Chechu, pasaba por el club y me decía, Chechu, ¿tú qué has jugado al tenis? ¿Te metes? Pues yo no tengo pala, no tengo nada. Venga, métete que tú seguro que tienes mano. Y enganchó. Y enganchó, y enganchó. Porque esa quizá es la clave del pádel, la facilidad para entrar y luego ya... Exactamente, tú lo has vivido en tus propias carnes. Hay un dicho que dice que el primer día te diviertes, el segundo te crees McEnroe y el tercero te gana otro McEnroe como tú. Pero a lo que voy es que el primer día te diviertes. Dime algún deporte que el primer día te diviertas. Claro, es muy difícil. El tenis, el golf. No, vamos a coger olas, el primer día estás comiendo espumas, bueno, el primer día no, los tres primeros meses estamos comiendo espumas. Y te subes en la tabla. Y te subes. El tenis, es que no das una, es que el golf, es que te echan, bueno, te jacuas en el campo, no le das a la pelota. Entonces este es un deporte que como está muy cerca el impacto al lado de la mano, cuanto más cerca de la mano más fácil. Una velocidad de bola no tan rápida. Luego además las paredes limitan los niveles, quiero decir, acercan los niveles. Tú, por ejemplo, en tenis no puedes jugar contra el número 100 del mundo porque es que no hueles la pelota. En cambio, en pádel juegas con el número 100 del mundo y al final juegas un partito, te ganas 6-0, 6-0. Pero tú le devuelves dos o tres bolas. Le devuelves dos o tres bolas porque las paredes igualan los niveles. Sí, porque en pádel hay que ir haciendo el puntito a fuego lento, ¿no? Eso es, eso es, exactamente. La P de paciencia que me lo dijiste tú, la P de pádel y de paciencia. Exactamente. Bueno, vamos a ver, vamos a ver algunas de las fotos porque en el Club Jolaceta, que es donde tú estabas en Bilbao. Bueno, esta es, creo que es posterior, pero luego hablaremos del Club Jolaceta. Esta foto es del equipo nacional español. Esta es una mezcla, está aquí mezclado el equipo argentino y el equipo español. Estamos en Punta del Este y la verdad es que en Uruguay nos trataron, los dos años que hemos ido, nos trataron de cine. Yo tengo que decir desde aquí que los dos viajes que he estado en Punta del Este y tanto en Mar de Plata como en Buenos Aires, el trato fue exquisito. Aquí, por ejemplo, te voy a... Bueno, tú estás en el centro abajo, sin camiseta, con una copita, ¿no? Eso, es una copa que había ganado en un club. Está una parte de Punta del Este que es la cala brava y otra la cala mansa. Quiero decir, hay un cabo y entonces en un lado soplan, hay muchas olas y en el otro no. Entonces me llamó un notario que le había gustado cómo jugaba y me dijo, oye, quiero que juegues el torneo conmigo, hazme este favor. Entonces me fui a jugar con él el campeonato y lo ganamos y bueno, pues ahí aparece una copa. Te voy a explicar un poquitín esta foto. Sí, personalidades que creas tú que fueron importantes. Sí, muy importantes, por ejemplo, Julito Alegría. Alegría, ¿no? Allí en Bilbao, organizador de Padel Pro Tour. Ha estado 17 años organizando el Padel Pro Tour y además ha sido el primer presidente de la Federación Internacional de Padel. Sí, sí, un adelantado. Sí, además es una persona que ha hecho mucho, mucho por el Padel. Aquí tenemos a Diógenes Urquiza, perdón, no, Cacho Nicastro. Sí, el tercero arriba va por la derecha. Este señor ha sido el segundo presidente de la Federación Internacional también de Padel, un chico argentino. Luego, para los que están metidos en el World Padel Tour últimamente, este es Severino Jessy, que es el entrenador de Maxi Sánchez y de Matías Díaz. Que te enfrentaste a él y chiquitito pero matón. Exactamente, pensé que iba a ser en la táctica tirarle globos y me equivoqué, me equivoqué. Bien, tenemos aquí a estos dos chicos que son Juan Fontán y Javier Arenzana cinco veces campeón de España. ¿Este qué año estamos hablando? Estamos hablando del año 88, año 88 en Punta del Este Uruguay. Este es un señor que se acopló y le llamábamos Jock Ewing porque parecía de Dallas. Sí, 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 tiene pinta así, como de galán o de... Eso es, se acopló y era un tío encantador y no sabíamos qué pintaba pero ahí estaba. Pero ahí quedó para... Y luego pues miembros, este es un chico Ian McDouglas, que es un inglés que quedó campeón del mundo, que es residente en Marbella. Y bueno, estos son gente de la selección. Luego hablaremos también un poco de la expansión y las posibilidades del Padel de llegar al extranjero. Vamos a recuperar una de las fotos que también está de las que tú nos has entregado, en las que se quería decir antes lo del club Jolaceta porque llega a los clubes. Sí, llega a los clubes. Y entonces me imagino lo que tú estabas contando, ¿no? Cómo se intenta, se empieza a implantar. En este caso, esta foto es en... Esto fue en Jolaceta en el año 89. Fue el campeonato de Vizcaya, yo quedé campeón, con mi pareja Fernando Urizar. Desde aquí quiero decir un pequeño homenaje a este señor que se murió la semana pasada, don Manuel Lezón, pues le veis un señor con planta. El de la derecha, de rojo. El de rojo. Este señor, pues el otro día, bueno, falleció. Era una persona muy entrañable y muy querida, había sido pues muy sentido la pérdida. ¿Qué había pasado? Pues que esa gente que iba a veranear a Marbella monta pistas en Jolaceta y monta pistas en el Golf de Neguri. Y a partir de ahí se empieza, empieza. Y como ha habido mucho, siempre mucha cultura de palas y de tenis en el País Vasco, pues al final ha crecido mucho, ha crecido mucho. Esta no sé si es en el mismo sitio o esta y ya en otro sitio. No, esta es en Vigo, en el circuito Bifiter, quedamos, esto es la final, que quedamos también campeones. Estoy aquí con unos chicos de Bilbao y aquí también está Julito Alegría. Esa era la época, a lo mejor, yo recuerdo, mi primer recuerdo de pádel era ver a Bertín Osborne con una pala a un jereadio. ¿Pero qué hace este hombre con una pala de playa? No sé si lo jugaste alguna vez, ¿era un jugador, dicen que era un jugador aceptable? Sí, sí, lo es, lo es. Fíjate, te voy a contar unas anécdotas. Además, yo me fui, se vino con nosotros al primer viaje a Argentina, Bertín. Él se pagó, era amigo de varios miembros del equipo y se pagó el viaje con la selección, pidió permiso, le dijeron que sí. Y hubo una noche que estábamos en Buenos Aires y él quería salir a la noche, los demás no querían porque al día siguiente había competición y yo salí con él a la noche por Buenos Aires y lo gracioso del tema es que no le conocía a nadie. Entonces íbamos a los pubs y estábamos allí y les entraba a una chica. Hola, ¿y tal? Buenas noches, soy Bertín, ¿qué queréis tomar algo? Bertín, Bertín, ¿cómo Bertín? No, soy un cantante español. Dice, aquí conocemos Julio Iglesias, Serrat y Sabina. Bueno, quiero decir que esa noche casi ligué yo más que Bertín, que era un tío que entraba en un bar en la península. Tío grande. Un tío, o sea, un armario muy conocido, un tío majo y todos los años me invita a su cumpleaños, que es en Sevilla, que organiza un campeonato de pádel en su casa y la verdad no he ido nunca, pero no he ido nunca porque, bueno, le he dado algunas largas, pero sigue jugando y sigo teniendo un cierto contacto con él. Bueno, ahora vamos a poner un... Y juega bastante bien, ¿eh? Es un armario, pero... Sí, y formó parte creo que de selecciones de equipos, de clubes. Eso sí, de equipos. De campeonatos de España. Sí, exactamente. Él presume de eso. No, 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 es verdad, es verdad. Que sería un puesto no relevante dentro del equipo a lo mejor. No, no, pero bueno, y luego era un tío que como tenía mucha envergadura por arriba iba muy bien. Sí, iba bien, ¿no? Sí. Vale. Vamos ahora a ver un vídeo que nos hemos encontrado en YouTube, que es de Roby Gattiker, porque para los que sepan de pádel, igual que Juan Martín Díaz y Fernando Balastín ha sido una de las grandes parejas, Gattiker y la Psyche fueron los Maradona y Messi de tu época. Los vídeos, bueno, tienen una calidad que se puede bajar de YouTube. Y aquí están enfrentándose a Velasteguín y Juan Martín Díaz y Gattiker es de los que está de negro, creo que en la izquierda. Eso es. Porque ahora se va a ver, yo creo que esto está en medio exhibición. Sí, sí. No, están ya como medio vacilando y tal, y ahora vamos a ver como la de cosas que se puede hacer, ¿no? Esa es una sacada por tres, ¿no? De Velasteguín. Eso es. Y ahora yo creo que va a continuar. Y no sé si en este caso, bueno, pues tú también, el pádel tiene ese poder de fascinación, ¿no? Porque ahí ya vemos como el jugador ya la saca como quiere. Mira, esto es todo lo de sacarla por tres. Es ese, ese... El que se sienta en la silla y la devuelve desde la silla. Qué bueno, qué bueno. Este vídeo no lo había visto. Sí, sí, está en YouTube. Es muy bueno. A mí me gustan mucho todas estas cosas. Primero, porque hay que valorarle. Los cuatro que están ahí son unos fenómenos. Es muy difícil hacer lo que hacen ellos. Y lo hacen tan fácil. Y no sé, me gusta, me gusta. Es una forma de que esto... Sí, la forma también de hacer espectáculo, ¿no? Que la gente se divierta, ¿no? Sí, sí, sí. A mí me... Estos vídeos me gustan mucho. Gattiker, ¿qué recuerdas? Porque tú jugaste contra Gattiker. Estábamos diciendo, la Saiga Gattiker fue los dominadores del pádel 1 en una época. Tú los coges en el momento que... Porque él es un poco más joven, ¿no? Es un poquitín más joven. Yo creo, yo cuando fui allí, yo creo que yo tenía 26. Ellos tienen 22, 21. Pues nada, nos bajamos del avión. Nos bajamos del avión, eh... Sigue, sigue. Nos bajamos del avión en Madrid, Madrid y Buenos Aires. Y según llegamos a Buenos Aires, nos dicen, oye, chicos, lo siento, pero tenéis que ir urgente, que hay algunos partidos para jugar. Eran ya campeonato. Entonces nos metemos y me ponen en la pista, una pista que había cerca de 1.000, 1.500 personas. En aquel momento, sí, sí, sí. Un pabellón, una nave. Me acuerdo, 1.500 personas con un marcador electrónico. Claro, en España todo eso era impensable, ¿no? Bueno, entonces me estoy peloteando, me veo en la pista, en la pista central, peloteando con dos chicos, dos chicos jóvenes, dos chicos con muy buena presencia. Yo le dije, coño, se ha tocado los Beach Boys. O sea, dos chicos rubios, coleta, buena, buena, y con muy buena técnica. Evidentemente nos meten un repaso. No me acuerdo el resultado, pero creo que fue 6-2-6, todo eso sí. Y nada más acabar, aparecen varios periodistas para hacernos una entrevista y me dicen, a ver, chal, checho, oye, qué pena que con el jet lag y tal el resultado hubiese sido... Y yo, no, 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 no nos engañemos, no nos engañemos. Yo si hubiese dormido 24 horas en mi cama, el resultado hubiese sido el mismo o peor. Pero estos chicos, de hecho, han hecho historia. Roby Gattiker es una leyenda mundial y desde aquí, si algún día nos ve, pues mandarle un abrazo. Y la verdad es que ese tipo de jugadores, además, jugadores humildes, jugadores humildes. No han sido los típicos que se les ha visto por ahí haciendo el tonto y tal. No, no. Jugadores humildes, serios, profesionales. Una carrera dilatada, hasta hace poco todavía jugaba el circuito. No, no, y ahora están jugando los veteranos de Madrid y tal. Y bueno, claro, te toca y te hunde. Vamos a ver ahora ya el salto. ¿Cómo llegas a Lanzarote y cómo intentas tú también transmitir lo que has aprendido? Porque imágenes claves ahora van a ser el tocasport, que ahora parece que con el plan de modernización vuelve a revivirse. Qué bueno. Pero en este caso tenemos imágenes ineditas porque no las pasas tú. Estas son las instalaciones porque yo nunca estuve. Bueno, mira, yo conocía muchos clubs en España, en la península, y este me cautivó, me cautivó. O sea, nada más llegar, digo, hombre, pues este es un club tipo de Ibiza, Ibicenco. O sea, me cautivó y me han tenido todas estas imágenes por dos cosas. Primero, porque son historia muy importante de Lanzarote y luego porque este club no se podía perder. Pues qué pena, porque ahora pasa uno y es una ruina y mira lo que era. Fíjate, fíjate. Sí, sí, una maravilla más. Es una estructura clásica, ¿no?, Lanzaroteña. Eso es, eso es. Yo estuve, estuvimos en el toca bastantes años, nos costó. Incluso cuando cerraron las puertas al público, nosotros saltábamos la valla. Y hasta aquella un día nos dieron el alto y... Ahí tenía esa cancha, bueno, no sé cuántas tenía. Tres. Tenía tres canchas de body y una con graderío que ahora, luego ya la realizadora Teo nos pondrá. Un torneo que no sé si organizabas tú. Sí, organicé yo. Y ahí ya era incipiente, ¿no? Ahí... Bueno, es un torneo que yo, fíjate... Ahí estamos viendo ya imágenes. Esta es la pista central. Ahí se te ve ahí. Este soy yo. Hay mucha gente, lo que pasa es que han pasado de esto 27 años. Entonces, mira, es un... ¿Este es 88? 89. 89. 89. Aquí está mi hermano Nacho. Sí. Sí, 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 el gran Nacho. ¿Eh? Esto es increíble. Sí, sí. Mira, estas son dos parejas de fuerte... Una pareja de Fuerteventura. Ya sé, la gente se desplazaba para... Sí, sí. Es que este es un torneo que intenté organizar yo con un pequeño pack turístico. Para que vengan cinco días gente de la península. De hecho, a ver quiénes son estos... Ah, mire, esto es una pareja de Bilbao. Una pareja de Bilbao contra una pareja de Fuerteventura. Intenté mandar a todos los que tenían la licencia. Lo que pasa es que la federación no me dio los datos, sino que yo le mandé... Este es mi padre. Le mandé todas las cartas, todos los trípticos y todo eso. Se los mandé a la federación. Se los mandé a la federación para... A ver, esta es mi mujer que está embarazada con el perro. Bueno, hice un mailing, hice un mailing que al final por tema de aviones, la verdad es que vinieron cuatro parejas de Bilbao, vinieron un par de parejas de Fuerteventura, alguna de Madrid. Y Checho, tú me lo decías, yo no lo sabía, pero las canchas del Toca pudieron ser una de las primeras de Canarias. Yo no tengo unos datos así fidedignos, pero por lo que he estado un poco indagando y tal, yo creo que son las primeras pistas de Canarias. Sí. Sí, entonces yo ya te lo he comentado antes y lo voy a comentar ahora, estas dos tintas que son del año 89 y año 90, mi idea es entregarlas al Cabildo para que el Cabildo es la persona que debe... O sea, es la institución que debe tener, porque imagínate que dentro de 50 años el pádel sigue yendo hacia arriba, sigue yendo hacia arriba. Oye, ¿dónde estaban las primeras pistas, los orígenes del pádel en Canarias? En Lanzarote, en el Toca Sport. Pues muy bien. Vamos a hablar ahora de pádel, un poco de la actualidad, estamos ya quedando en la recta final, se nos va yendo el tiempo. Yo podía estar días, ¿eh? Yo también, yo también. Vamos a aprovechar las imágenes en las que se ve a Juan Martín Díaz haciendo una de sus jugadas. ¿Es Juan Martín Díaz, ahora lo vamos comentando mientras se ve, ¿es Juan Martín Díaz quizá el jugador de más talento que haya existido en el pádel? Vamos a ver las imágenes. Sí, porque ahí es, bueno, esta jugada se ha visto mucho desde la época del pádel Pro Tour, cómo ya sale por la puerta y por debajo de las piernas, ¿no? Pues mira, a mí me quito el sombrero, la boina, me quito todo. Bueno, probablemente, probablemente he sido el jugador con más talento, con más talentoso y más vistoso y más espectacular, pero igual no es más práctico. Me explico, me explico. Aquí hay dos corrientes, una la de Juan Martín Díaz y otra la de Fernando Belasterín. Son dos jugadores totalmente distintos, totalmente. Totalmente. Entonces, hay uno que es el práctico, el cerebro, el jugador que te muerde la yugular por ganarte un punto. El Vela. Vamos a verlo ahora y sigue hablando y vamos a ver a Belasterín. Y el otro es Martín Díaz, que es el espectáculo, el talento, la magia, la improvisación. Al final tú dices, ¿con quién te quedas? Pues hay muchos que se quedan con Belasterín. De hecho, mira, esto es lo que estás diciendo. Se va a ver cómo casi Juan Martín Díaz da por perdido el punto y Fernando Belasterín de negro salva la pelota. Eso es. Entonces, yo les he visto 15 años a los dos en el World Padel Tour de Bilbao, que además antes no se jugaba en los pabellones, sino que se jugaba en el club y tú estabas con la nariz pegada ahí y les veías. Y son dos tíos que son totalmente distintos su forma de entender el pádel, pero como los resultados iban hacia arriba y seguían ganando y seguían ganando, luego al final cuando han empezado a bajar es cuando las diferencias se han empezado a notar y se han separado. Pero es que era la magia lo práctico. Era el equilibrio, ¿no? Eso es, eso es. El cerebro contra la improvisación. Y entonces, bueno, hacían un cóctel explosivo que es muy difícil estar 15 años arriba. Muy, muy, muy difícil. En este caso, con Pablo Lima, Fernando Belasterín, parece que ha ganado más en contundencia y menos en espectáculo. Total, total. Son dos gladiadores. A mí Pablo Lima me recuerda a un marine porque cada vez ha cogido más. Más cuerpo y son dos tíos que para ganarles les tienes que matar, pero mucho menos espectáculo. El otro era magia, que bueno, pues todo depende de cómo lo enfoques tú, ¿no? A mí me gusta mucho Fernando Belasterín. Si, eso es como Rafa Nadal o Federer, ¿qué quieres? ¿La elegancia o la cabeza? Exactamente. Yo soy más de, me gusta más Fernando Belasterín, pero es que cuando le ves al otro... Es una maravilla, es una maravilla. Bueno, el padre del español. Paquito Navarro, ese es el exponente, pero antes estábamos hablando, parece que los argentinos han dominado y cuando parece que empiezan a salir jugadores españoles, bueno, aquí estamos viendo a Paquito con su bajada, ¿no? La cuchilla. La cuchilla, la bajada de cuchilla, ¿no? Sin embargo, luego aparecen otra vez Estupasú, Chingoto, otros jugadores que parece que... Bien, te cuento, es que meterse ahí es muy difícil, es muy difícil meterse, cada vez, mira, yo conozco chicos que juegan un huevo, que juegan un huevo en la península, pero es que meterse en el cuadro final del World Padel Tour cada vez está más caro. Entonces ya no hace falta ser técnicamente muy bien y estar físicamente, sino que hay que tener hambre, a tener hambre porque hay unos que cobran el hotel y otros que se van a casa, no en autobús, pero en coche, los cuatro. Bueno, entonces ya influye y cada vez el nivel es más alto. A mí la generación española, hay una serie de chicos que van muy bien, pero... Hay que tener hambre. Hay que tener hambre, hay que tener hambre. Y luego Paquito, pues este año empezó genial, genial, pero ahora parece que, no sé, que se ha venido un poquitín abajo. Esto también es muy mental, ¿eh? Esto es muy mental. Entonces, no sé, esperemos que Paquito siga, siga dando espectáculo y haga que la gente, que los chavales digan, no quiero ser Nadal, quiero ser Paquito. Claro, 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 y que también en el circuito, hombre, nos alegramos de que Argentina dé tan buenos jugadores, pero también en España con el auge que ha habido... A mí me hace ilusión, me hace ilusión que se hagan Paquitos, pero está muy caro, está muy caro. Ahora vamos a ver, no sé si lo has visto este vídeo, porque en Lanzarote quizás nuestro mejor jugador es Javier de Páez, ¿no? Sí, ahora Javier... Ahí lo estamos viendo a la izquierda. Él no es tan protagonista. Aquí está este vídeo, también lo he buscado porque la gente, o sea, cuando un jugador lleva a recoger la pelota, no de fuera, sino desde la grada. Ahora lo vas a ver cómo es el de verde, sale y sube las escaleras y ya las devuelve. O sea, es una cosa increíble. Sí, es increíble. ¿Cuál es la jugada más espectacular que hayas visto tú o cuando has visto tú? ¿Cómo alguien ha podido hacer eso? Pues esta es una de ellas, esta es una de ellas que me gusta mucho y luego, ¿sabes qué pasa? Es que no te puedo decir, he visto tanto, tanto padel con jugador, con jugadas tan espectaculares. Hace poco el estupa este, el chico, el estupasú, me impresionó porque Maxi Sánchez le sacó varias bolas ya muy pasadas y el tío las tiraba a la red. Ah, verdad. ¿La estiró a la red casi sin ángulo? Sí, sí, sacando, le queda entre la reja y la red. Oye, la mete, joder, macho. Sí, sí, sí. La verdad es que se tiende, se ha tendido al padel a cada vez más espectáculo y ahora es uno de los deportes más espectaculares a nivel de espectadores, de aficionados en vivo. Eso es, la aficionados se ha evolucionado muy bien. La evolución de la raqueta fue clave también, ¿no? Porque estás diciendo, ¿cómo recuerdas aquellas raquetas extra planas o extra finas? Eso, pues mira, yo ahora, yo desde aquí, igual la gente me va a decir, joe, creo que nos estamos amariconando un poquitín, perdón la expresión, nos estamos en el sentido de que, fíjate, las palas de antes eran de madera con un reborde de aluminio y la pala te podía pesar 500 gramos. Oye, nadie se lesionaba, nadie estaba, no, es que tengo un problema de codo, ¿no? Epic and Illity. Epic and Illity. Luego íbamos a jugar, las pistas eran de Tennis Quick, estas que has visto en el Toca, ibas a jugar con las zapatillas que luego te ibas a poner el sábado con el pantalón vaquero. O sea, unas adidas, por ejemplo, perdón decir las marcas, adidas, unas Stan Smith, jugabas a padel y luego te ponían las zapatillas y salías a la noche por ahí. Ahora, si no son de espiga, no se puede jugar. Es que yo no es caro si tengo las zapatillas de espiga, tal. En el Toca había dos focos, en las partes de atrás había dos focos que jugábamos hasta las 10 de la noche, no se veía nada, pero estamos encantados. Ahora, es que estas luces no se ven bien, hay mucha arena, es que tal, la pala me pesa 5 gramos más, yo creo que nos hemos amariconado un poquitín. Sí, la verdad que sí, pero sí también, dicen que la pala permitió también el espectáculo de esos es más. Claro, claro, es que antiguamente el pegarle con la pala de madera y traértela a tu campo no era fácil. No era fácil. Y sacarla por tres sería prácticamente, bueno, para los elegidos, para cuatro, tal. ¿Qué ha hecho? Que las nuevas tecnologías, las palas, o sea, ahora han pasado de tener 15 milímetros a tener 38 y gracias a Dios la Federación Internacional lo ha regulado, porque tú imagínate un chavalito de 23 años con 1,90, una pala de 50 milímetros, eso es un arma. Entonces, lo ha limitado a 38 con buen criterio y se permite traerla, ya has visto, fíjate en el World Padel Tour de este año, los dos primeros creo que fue en Santander y con la bola nueva de World Padel Tour de más de 400, ¿sabes cómo va eso? Han sacado el World Padel Tour, usa dos bolas, si el escenario está por debajo de los 400 metros, a nivel del mar, saca unas bolas. Cuanto más altura, más presión, más bote. Más bote, entonces claro, tú no puedes sacar unas bolas muy vivas en Madrid, porque entonces es un escándalo. Entonces fíjate con las bolas como Paquito Navarro en el tercer set, se las traía casi hasta su pared. Y eso es, no solo aparte que come bien y está bien entrenado, sino que las nuevas tecnologías hacen que la goma sea una goma de esas de... O sea, ha evolucionado muchísimo, muchísimo. Pues el futuro, ahora vamos a ver ya el último vídeo, ya estamos terminando. Lo encontré y era un vídeo extrañísimo. Sí, es un vídeo extrañísimo. Tú buceas muchísimo. Sí, sí, porque aquí estamos viendo, esto es Japón. Y si hacen los tíos ese flash mob o ese, como se llame, el manekin challenge, eso de que se quedan parados, ¿no? Ah, sí, sí, qué bueno. Porque ya el padel, la pregunta es, ¿cuál es el futuro del padel internacional? Porque en España ya está consolidado, más que consolidado. Sí, totalmente, totalmente. ¿Tiene posibilidades de que otros países pasen a ser como España? Pues mira, no es fácil por el tema del clima. No es fácil por el tema del clima. En Sudamérica, por supuesto que sí, de México, México para abajo, por supuesto. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, en Europa? Está empezando, tú lo sabes, en Londres, en Inglaterra, pero es que jugar al padel igual te cuesta 50 euros cada partido. No tanto, pero igual sí te sale 40 euros cada partido. ¿Por qué? Porque en Europa hace frío, las condiciones climatológicas en invierno son muy duras y ya te tienes que meter en naves bien acondicionadas, una inversión muy cara para en un futuro que la gente no lo conoce nadie. Entonces, por eso está ralentizando un poco la explosión. Evidentemente, en el sur de Francia, en Italia, en los países así más mediterráneos. En Francia, el otro día vi que tenía ya 500 pistas. Sí, 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 pero casi todas son en la zona del sur, por el tema de la climatología. Sé que en Alemania hay pistas, sé que en Noruega hay algunas, en Italia algunas. Va poco a poco porque el tema de los costos al hacer pistas indoor, pues frenan bastante. Pero no dudes, no dudes que dentro de 30 años estaremos hablando de un deporte olímpico y con muchísimos, muchísimos seguidores, porque todos los condicionantes son para que triunfren. Claro. Una vez me contaste la anécdota de que no sé si un empresario o un alemán lo intentó llevar a Alemania y lo que les molestaba era el ruido. Exactamente, pero además es un alemán que estuvo viviendo aquí, un dentista, Hendrik Plikkar, un día se compró una pista desmontable, se la llevó a Múnich, en Múnich lo metió en un club de tenis y no, primero la metió, estuvo fuera jugando fenomenal en verano. ¿Qué pasó? Que en invierno, en las primeras nevadas, pidió permiso, metió las pistas dentro de las cubiertas de tenis y las tuvieron que quitar porque los tenistas se quejaban del ruido de la goma. Que nosotros estamos acostumbrados y tal, pero ¿qué pasa? Que además los tenistas son muy suyos también. Son señoritos. Son señoritos. Entonces, pues el pobre, le tuvieron que sacar la pista afuera y ahí murió. Y ahí murió, ¿no? Pues Chechu, se nos ha ido el tiempo, ha sido un verdadero placer, creo que hemos hecho un recorrido más o menos de lo que ha sido un poco la historia del pádel. Yo ya sabes que yo estoy encantado cuando tú me llamas, podríamos estar hablando como hablamos muchas veces cuando nos vemos ahí tomando algo o jugando, tú llámame cuando quieras, yo para hablar de pádel y para promocionar el pádel estoy siempre, además el pádel, el nuestro, el conejero. Chechu, ha sido un placer, muchas gracias. Nada, a ti. A ti. Las palabras de Chechu Herrero, bueno, entrenador nacional de pádel y un hombre conocedor, conocido los orígenes, y yo creo que en la entrevista lo decía, se lo recomendaba a la gente que le guste el pádel. Y al que no le guste o que no lo sepa, pues yo creo que ha podido irse viendo un poco, ¿no? De cómo fue esa evolución y de cómo hoy en día, lo dijo él, es un deporte que por lo menos al principio, por lo menos, como dicen, al segundo día te crees que eres John McEnroe, luego el tercero igual te decepcionas un poco, pero la verdad que es un deporte que, bueno, ha calado y se dice, se calcula que es el segundo deporte con más aficionados después del fútbol. Es verdad que el número de federados no está muy claro, pero sí es cierto que hay una gran implantación y hemos terminado hablando de que él tiene la certeza de que en 20, 30 años pues estará por todo el mundo. Nosotros sin más nos despedimos, pasen una feliz tarde. Gracias por ver el video.